Hablemos de contratos. 41.6 millones de dólares, tres empresas, y 2.4 millones de beneficiarios forman parte del antecedente que marca los contratos del Ministerio de Educación para ejecutar el programa de alimentación escolar en Ecuador. Las empresas responsables de entregar el desayuno escolar son Sociedad Industrial Ganadera El Ordeño, Leche Gloria, La Fatoría, por ahora Proveedor Pasivo, y la más reciente, ESPE Innovativa. Esta última entró a cubrir el servicio que suspendió la empresa La Fatoría por la deuda de 30 millones de dólares que mantiene el Gobierno Nacional desde hace seis meses por la entrega de la alimentación a cárceles y centros educativos. Tanto La Fatoría como Leche Gloria y El Ordeño tienen contrato con el Gobierno hasta junio próximo, pero el primero ahora es considerado un proveedor pasivo. Bajo este argumento, el Ministerio de Educación inició el proceso de contratación de las raciones alimenticias el 20 de mayo. En ese mismo día se cumplieron cuatro fases y finalmente el 20 de ese mismo mes se adjudicó el millonario contrato a la empresa pública de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Este contrato es por tres meses, por un monto de 11.4 millones de dólares y con cero dólar de anticipo. Le compran el desayuno escolar a El Ordeño S.A., le compran a la otra tercera compañía y no le compran a La Fatoría. Y no solo que no le compran, sino que organizan un concurso amañado, ilegal, ilegítimo, irregular, para entregarle el desayuno escolar, el contrato que le correspondería a la Fatoría por derecho por haber ganado una licitación. Se le entregan a una empresa pública que se dedica a esa obra civiles de construcción y que tiene también en su página web como objeto social organizar eventos. De repente a esa empresa pública que no tiene dinero, que no tiene un presupuesto, le dicen ustedes van a encargarse de comprar 11 millones de dólares en desayuno escolar. De las tres empresas que iniciaron como proveedora del Ministerio de Educación en 2017, tan solo la empresa que es representada por campaña se le quitó el contrato. El presidente Daniel Novo en su momento incluso llegó a relacionar a esta empresa con el crimen organizado. Estamos nosotros en una investigación de la alimentación de las cárceles, en el cual una compañía por 10 años llevaba sirviendo el 80% de la alimentación de las cárceles, asimismo con 40% de la alimentación del desayuno escolar. Y un proveedor de agua de esta compañía es de la esposa de Fito. Hay una deliberada decisión para no cumplir con los pagos y eso en el gobierno piensan que vivimos en un imperio, que estamos en una dictadura. Eso va a los jueces y los jueces tendrán que ordenar el pago más intereses. Aquí hay el reconocimiento pleno y expreso de que la empresa cumplió con sus obligaciones y existe el reconocimiento pleno y expreso de que el gobierno nacional no ha pagado porque supuestamente la compañía tiene vínculos con el narcotráfico, lo cual es una barbaridad, ha sido desmentido. Y una vez que la fiscalía termine sus investigaciones, concluirán en que no existe el más mínimo vínculo, ni nunca ha existido, con ninguna conducta irregular. Entonces la compañía, la fatoría, tomará las acciones legales que corresponden. Y en esto hay que ser muy claros, ¿quiénes han causado el daño? El presidente de la república, el director de la UAFE, la ministra Alegría Crespo, el ministro Vega, entre otros. Para la defensa de la ex proveedora del desayuno escolar, detrás de esto hay intereses que pronto se conocerán, afirma. Todo apunta a que se trata esto. De la sociedad industrial ganadera, el ordeño es accionista agroindustrias San Esteban, empresa de la que es parte la tía del presidente, Isabel Novoa Pontón. De la socia del ordeño San Esteban también se desprende en Pacar, en la que son accionistas el ex esposo de la empresaria y las primas de Daniel Novoa. Para la distribución del desayuno escolar se conformaron ocho regiones, cinco cubre el ordeño, una leche gloria. La fatoría tenía dos, las cuales ahora pasan a ESPE innovativa con el millonario contrato. Esta empresa de las Fuerzas Armadas tiene experiencia en servicios de consultoría, dotación de implementos, asistencia técnica y organización de eventos, por lo cual ha sido cuestionada. Sin embargo, se adjudicó este contrato en siete días y estará vigente hasta agosto próximo. Soy Mercy Castro y esto es La Defensa.